hola qué tal cómo están espero se encuentren bien gracias por visitar mi canal una vez más bienvenidos a un nuevo vídeo atrévete a usar vestidos a crochet ideales para el verano los invito a que me acompañen a disfrutar de este vídeo hasta el final así que comencemos los vestidos tejidos o vestidos a crochet nunca pasan de moda y esta temporada trae los mejores diseños para ti dándole a tu look ese toque romántico y bohemio que tanto nos gusta a todas el crochet es una antigua técnica de tejido a mano con la cual se pueden confeccionar casi todo tipo de prendas los vestidos a crochet pueden hacerte lucir desde fresca y sensual hasta moderna y romántica siendo una prenda totalmente versátil para cualquier ocasión un vestido negro es una pieza fundamental en el guardarropa de cualquier chica y esta opción es la ideal para ti si quieres lucir sexy con un toque romántico gracias a esta técnica de bordado el color variado o con algún diseño con un vestido así lucirás perfectamente moderna además que es un look muy versátil y cómodo el crochet le dará a tu outfit el romanticismo y tú le darás la originalidad combinándolo con los mejores accesorios tus ojos tu cabello y tu piel vestido a crochet color blanco por supuesto todas necesitamos un vestido blanco y si es a crochet muchísimo mejor el crochet hará que un vestido blanco y sencillo se convierte en el protagonista de la ocasión y no necesitarás accesorios muy llamativos ya que el bordado hará que ya te veas bastante cargada así que anímate a lucirlo vestido a crochet playero fresco y sensual este tipo de vestido es ideal para el verano puedes combinarlo con tu traje de baño y ser la reina de la playa y lo estupendo de estos vestidos es que son una pieza perfectamente combinable ideal para una tarde playera con amigos o una velada de verano si quieres lucir espectacular este verano con estas ideas de vestidos a crochet lo lograrás gracias por llegar hasta el final gracias por llegar hasta el final si te gustó este vídeo te invito a que te suscribas y me regales un like hasta la próxima